Este curso es un curso que se va a dominar conduciendo sin estrés, tocar los temas de valoración de la tabla moral. Y ya tenemos para evitar el estrés, manejo a la decisión de este curso, sin parte, todos los años partidos desde febrero, para aprovechar. Llevamos con un tablo para la construcción de los autores, pero sí, el que tenemos es desarrollar transporte. Y digo que esta estrategia de gobierno percibió que se traje una reducción significativa en el número de clientes en los que se vieron involucrados los conductores del transporte público, al tiempo que seguirán que hasta la fecha se llevan capacitados a 1.800 choferas de transporte regular. A partir de este último curso, ya tenemos capacitados un 70% de transporte rurales, ya visto, reducido, exagerado, sobre todo, que ya se consueva. Para reporteros...